¿Qué es el modelo de producción agrícola? ¿Qué es el modelo de producción agrícola? Estamos llevando toda una campaña para el cuidado de los periurbanos, para que se le preste atención, para que se desarrollen políticas proactivas en apoyo a los productores de alimentos de proximidad a la ciudad. Si nosotros queremos pensar un futuro más sustentable, tenemos que preservar esa capacidad que tienen los pueblos y ciudades, cuando los tienen, de producir sus propios alimentos. Tuvimos la primera condena por uso indiscriminado de plaguicidas en la ciudad de Córdoba. Se condenó a un productorio, no era aplicador, es un caso paradigmático, también que se estudia judicialmente en otros países de América Latina y del mundo. eso ocurrió en Córdoba, tenemos el caso de una abuela campesina como Ramona Bustamante, que también es una referencia de las luchas campesinas, más de 10 años resistiendo en el campo profundo a los desalojos. Y bueno, esas son las luchas que tratamos de hacer bandera, de reivindicarlas, y lo mismo, en el mismo sentido, todo lo que tiene que ver con la aparición de ferias agroecológicas, de ferias francas, que están intentando acercar al consumidor y al productor, y mostrar exactamente qué es lo que está pasando con el uso de la tierra en la provincia de Córdoba. Una tendencia al monocultivo, hacia la monoculturización, una expulsión de la mano de obra y del campesinado hacia los centros urbanos, lo que son algunos problemas más generales de la agricultura familiar, y después a nivel más comercial también hay una padronización del tema commodities, hoy el mercado, digamos, está desregulado y lo que demanda es commodities, entonces lo que genera una dificultad, porque un productor que está en la zona nuestra, por ejemplo, en Tras la Sierra, que llueve muy poco, al cotizar el maíz, por ejemplo, en la producción de allá a nivel mundial, debe competir con otros productores del resto del mundo, de otras zonas donde lo favorece más la lluvia, hay varias cosechas al año, entonces también la desregulación del mercado tiende a afectar esta realidad. La Municipalidad de Rosario apoya, pues ve a la agroecología como una herramienta política, económica y sociocultural, y con ello promueve el desarrollo de una agricultura sustentable. Hay producciones hortícolas periurbanas que hoy producen todavía con agroquímicos y que la Municipalidad está promoviendo su conversión a la agroecología, a partir de los conocimientos del programa de agricultura urbana que ha acumulado durante todos estos años, se está haciendo en el Gabinete de Desarrollo Sustentable de la Municipalidad un trabajo de seguimiento de estos productores y de empezar a provocar la conversión a agroecología. Este fue un encuentro organizado por los estudiantes, con un apoyo de la facultad, pero sobre todo con autogestión de un movimiento estudiantil que surgió el año pasado en el encuentro de agroecología que hubo en La Plata y que generó esta red, y hoy que haya 200 chicos que vinieron acá a interpelar, incluso a la facultad, que hoy, digamos, si bien el decano está empezando a hablar de agroecología, es muy poquito lo que hay hecho en agroecología, y entonces, bueno, eso de los que venimos de hace mucho tiempo trabajando en el tema, nos da fuerza y nos ayuda a poder seguir y profundizar el camino, ¿no?